Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti, yeah, yeah Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti Sombras que se van moviendo así Y se alargan frente de mí El anochecer las cubrirá Y se harán una sola Oh, no, ay, no, dupes más Pues nuestro amor seguirá Yeah, yeah, yeah Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti Yeah, yeah, yeah Amor, te digo, te quiero a ti Solo a ti Te quiero, siempre te quiero a ti La luna que mirando nos está Con su luz, su calor nos da Alumbra tu destino junto a mí Y nos dice, no tardes más Oh, no, ay, no, 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 dupes más La vida Pues nuestro amor seguirá Yeah, yeah, yeah Uh, baby, te quiero a ti Solo a ti, yeah, yeah Amor, te digo, te quiero a ti Solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Rodrigo, hey, ya Ahuyo como un lobo Cuando tú me rozas Eres tan hermosa como no enamorarme de ti Tú le das latidos a mi corazón Enlace boom, 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 boom Mira, baby, que contigo quiero andar Sí, mira, baby, que contigo quiero amanecer Y cada día quiero darte un beso Puedo ver el sol en tu mirar Dime tú Si al fin vendrás Nubes de colores sobre el mar Van volando a tu lado Oh, no, no, ay, no, no Tú te es más No, 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 más Pues nuestro amor Seguirá Seguirá Uh, baby, te quiero a ti Solo, solo a ti Amor, te digo te quiero a ti Yo te digo que te quiero a ti, yeah Te quiero siempre, te quiero a ti Oh, baby, baby, sí Uh, baby, te quiero a ti Oh, baby, 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 sí Amor, te digo te quiero a ti Amor te lo digo yo, que te quiero solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Solo, solo a ti Baby, solo te quiero a ti